Bueno chicos, vamos a empezar con las habilidades de Zira, ¿vale? Para quien no sepa cómo funciona, nos las voy a explicar aquí de manera rapidilla. Está la pasiva, que se llama Jardín de Espinas. De forma periódica aparecen semillas alrededor de Zira que duran 30 segundos y se vuelven más rápidas al subir de nivel. Si un campeón enemigo pisa una semilla, ésta muere. Son estas semillas que aparecen, ¿vale? Que están aquí por el... alrededor de Zira. Zira puede lanzar hechizo cerca de las semillas para que se conviertan en plantas. Las plantas adicionales que atacan al mismo objetivo inflingen menos daño. Vale. Las plantas estas que crea después de las semillas son estas, ¿vale? Estas que va tirada aquí, por ejemplo, ¡pa! Se crea una semilla. Esto es cuando tiene una habilidad Zira. Si la tira alrededor de la semilla, no tiene que ser justo encima, que yo creí que sí, ¿vale? Pues no. Yo siempre que he jugado con Zira creí que era exactamente justo encima de... ¿Vale? ¿Veis por ejemplo aquí la habilidad haciéndose? El rectángulo este que crea. Y lo hace exactamente encima. Pero además de ese rectángulo, es como que tiene un rectángulo por encima, ¿no? Es como que... Consigue un poco más de espacio, ¿vale? Así que si la Q, por ejemplo, se la tiras a Mokai y la planta está aquí, das a Mokai y no a la planta, termina dando a la planta, ¿vale? Es como que tiene un poquito más de rango, ¿vale? Para así decirlo. Bueno, estas son espinas mortales. Salen unas gruesas vides del suelo, ¿vale? Vides es un tipo de planta, para quien no lo sepa. Del suelo que explotan lanzando espinas que inflingen daño mágico a los enemigos que estén en la zona. Si espinas mortales se lanza cerca a una semilla, crece una escupe espina, que es el tipo de planta que crea Zira, que dispara a los enemigos desde lejos. Vale, hay dos tipos de plantas que crea Zira, ¿vale? La escupe espina y luego está la azote, azotavides, joder, es que también los nombres. Vale, pues esta es una de ellas, ¿vale? En sí hace daño, la habilidad hasta hace daño. Lanza esto y ya está, hace daño. En área, además. ¿Qué pasa? Que si hay una semilla por aquí puesta, pues de esa semilla crea una planta y esa planta, dalo al enemigo, ¿vale? Si es un campeón, pues va por el campeón, anteja por el minion. Luego está la W, que es crecimiento desenfrenado. Zira planta una semilla que duran hasta 60 segundos. Si lanza espinas mortales o raíces atenazadoras, que eso es la E, cerca de las semillas se convertirán en plantas que lucharán para Zira. Zira puede acumular varias semillas a la vez. Asesinar enemigos reduce el tiempo de recarga y decrecimiento desenfrenado. Vale, luego está la W. Las semillas, ya sabéis que como ponía en la pasiva, se crean solas, ¿vale? Se van creando y ya está. ¿Qué pasa? Que con la W puedes crear semillas también, justo donde señales. Así que, ¿qué es lo guay, no? Poner dos semillas y tirar una habilidad de Zira y de una de hostias que te cagas, ¿vale? Porque le das con la habilidad y además tiene dos plantas que le dan de hostias. Así que, todo guapo. Luego está raíces atenazadoras. Zira lanza vides por el suelo para envolver a sus enemigos, infligiendo daño y movilizando a los enemigos que se encuentren. Con la E, stuneas, ¿vale? Al campeón. Bueno, a todos los objetivos. Si hay dos campeones aquí, enemigos, y tú tiras la E, si da los dos, stuneas a los dos, ¿vale? No es solo uno. Si se lanza cerca a una semilla, raíces atenazadoras genera azotavides, cuyos ataques a corta distancia reduce la evolución del movimiento del enemigo. Las dos plantas que os dije que creaba Zira están. Una es con la Q, que crea plantas que además de hacer bastante daño, tienen más distancia que lo que era. ¿Ves? Que dispara a los enemigos desde lejos, ¿vale? Le sigue dando hostias. Aunque el enemigo se vaya alejando, le sigue dando hostias, ¿vale? Tiene un rango, pero un poco más mayor que la E. ¿Qué pasa? Que la E lo que hace es reducir el movimiento. Así que está bastante bien. Si eres capaz de hacer una y otra, pues mira, una lea de hostias a mal no poder y la otra lea ralentiza, ¿no? Luego está el tuerce espinas. Zira invoca un arbusto retorcido en la posición del objetivo, que inflige daño a los enemigos cuando se expande y los manda por los aliados al contraerse. Es esto que hace, ¿vale? Crea este círculo, ¿vale? Ahora lo hace. Este círculo, ¡pum! Y envía hacia arriba al enemigo, ¿vale? A todos los que estén dentro. Y encima si hay plantas, que esto no sé por qué coño no lo pone aquí, por lo que veo, parece que no. Además en la ulti hace daño, ¿vale? Justo cuando le echas para arriba, pues hace daño, ¿vale? Y para que no lo sepa, si hay plantas justo dentro de la ulti de Zira, hace que las plantas crezcan más, ¿vale? Se vuelven aquí, les pinchan aquí, no sé qué coño, y se vuelven... Mira, aquí están normales, ¿vale? Tiras esto, se hacen más grandes y lanzan una velocidad de la hostia, ¿vale? Y hacen un daño que flipas. Es como que las mejoran, ¿vale? Las plantas al tirar la ulti. Así que más o menos esto es Zira, ¿vale? Estas son las habilidades de Zira, espero que os haya gustado. Vamos a ir ahora con las runas. Y aquí estamos con las runas más utilizadas de Zira Support, ¿vale? Brujería y de segundas valor. Y las habilidades que se suelen coger con ellas, esto varía también, depende del enemigo y demás, ¿vale? Pero os voy a hablar de las más utilizadas, que son Cometa Arcano. Infligir daño con una habilidad o un campeón, proyecta una cometa hacia su ubicación. O sí, Cometa Arcano está en enfriamiento, reduce el enfriamiento restante. Esta va muy bien para campeones eso, que estén de continuo. Para empezar, que sean AP, ¿vale? Y que estén dando de hostias sin parar. Ya sabéis que Zira Support, evidentemente, se juega en bot. Y es un campeón que eso, que está todo el rato intentando joder al enemigo, no le deja farmear y le está quitando vida siempre que puede. Como por ejemplo ahora es contra el compirolaser. Y bueno, es eso. Imaginaos que con la E de Zira, como visteis antes, stunea. Pues con Cometa Arcano le metes una hostia atroz. ¿Vale? Así que es mejor ir con Cometa Arcano. Lo que hace es más daño, ¿vale? Es hacer más daño. Además, Zira es un personaje de burst. ¿Vale? Le das... Pones semilla, le das con la L, stunea, la Q, la ulti... Y ya has saltado todo, ¿vale? En 3 segundos has tirado todo. Así que es de burst. Así que Cometa Arcano está bastante mejor que a lo mejor a Eri. Luego banda de mana, que está hecha para regenerar mucho mana. Golpea un campeón enemigo con una habilidad. Aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250 de mana. Mana. Tras llegar a esos 250 de mana adicional, recuperas un 1% del mana que te falte cada 5 segundos. Es un campeón, como os he dicho, que es mucho de... Está tocando las pelotas de continuo. Así que está tirando habilidades y está gastando mucho mana. Así que cosas que le hagan regenerar mana, cualquiera que no, se notan, ¿vale? Orb Anulador obtiene un escudo de daño mágico cuando el daño mágico te deja con poca vida. Esto está bien, pero vamos, es un campeón de tirar todo e irse, ¿vale? No es de meterse ni hostias de esas. Eso sí, hay que tener cuidado porque no aguanta mucho, pero está hecho para eso el campeón. Porque después de lanzar una era definitiva, obtienes un aumento de velocidad de movimiento decreciente que dura tal, tal. Mucho mejor esto, ¿vale? Celeridad. Se suele pillar celeridad, obtienes un 2% de la velocidad de movimiento adicional y obtienes DA y PH, o sea, se dañan ataque y poder de habilidad. Agatable en función de tu velocidad de movimiento adicional. Mira, con esto consigues más daño, así que, perfecto. Porque esto es más para, mientras estés por encima del 70% de vida, obtienes daño adaptable, que no está mal, no está nada mal. Pero sinceramente prefiero mil veces celeridad, aunque esta la podéis probar también, ¿eh? Pero es un campeón que tampoco es que aguante mucho y eso, así que... Y hay que jugar muy cuidadosamente con ella. Así que si eres a lo mejor muy buena con Cira, pues esta, oye, pues a lo mejor no está nada mal. Luego esta Piro Láser, que de estas tres, vale, con esta consigues más PH durante el transcurso de la partida, ¿vale? Pero lo que os interesa, esto es con el transcurso de la partida, como os he dicho, ¿vale? Y es un personaje que hace mucho en early, en la línea, en la línea de bot, ya que es support. Así que es mejor Piro Láser, ¿por qué? Porque toca más las pelotas, es lo que tiene que hacer, ya está, no hay más. Con esto quemas al enemigo, así que... Y luego el valor, pues eso, esta está hecha para aguantar. Tras recibir daño a un campeón enemigo, sus siguientes tres hechizos o ataques dirigidos a ti inflingen menos daño. Duración 3 segundos, enfriamiento 45. Este está hecho por si, imagínate, como en ese es el support y no aguantas una mierda, a lo mejor el campeón enemigo se tira a ti a matarte. Pues si le paras, con esta aguantas un huevo, ni más ni menos. Y luego Crisálida, que lo que haces, empieza la partida con 50 de vida extra, con 4 asesinatos o asistencias, consumes esa vida para obtener una bonificación adaptable de 9 de ataque o 15 de habilidad. No está nada mal, además de que le da poder de habilidad, empiezas con más vida y tiras... En early, justo en early, en el principio de la partida es muy fácil tocar las pelotas con ella, con el tema de la Q, las semillas, la E y demás. Así que es muy fácil conseguir 4 asistencias o asesinatos. Y encima tienes más vida en ese momento antes de conseguirlas, así que está bastante bien Crisálida. Y encima luego consigues un poco más de habilidad, por lo que está mejor aún. Y que no os lo he dicho, esta está muy bien también para cuando el equipo enemigo vaya por ti, cuando uno se te tire, lo que va a intentar hacer es hacerte un burst, porque así te mata. Se tira a ti, te tira a todo y te mata en 0 coma. Lo bueno que con esta habilidad, pensad que Cira tiene un stun, así que si se te tira uno, para empezar aguantas más. En ese momento, en la duración de estas de 3 segundos. Y en esos 3 segundos le puedes tirar un stun de la E, por ejemplo, e irte corriendo. Así que está bastante bien esta habilidad. Y pues nada más, chicos, estas son las runas más utilizadas, espero que os haya rentado esta aplicación. Hoy otro igual, macho. Encima le tenía en mi cuenta de Loli, mi hola, y yo hola, me dice, ¿me puedes regalar una skin? Y yo no, ¿por qué? Y yo, ¿por qué no? Es que digo, pero la gente, tío. Por si es youtuber, me sobra la pasta o cómo va esto. Yo flipo, tío. Sí, ¿por qué no? Ya, no sabía ni quién coño era, porque si me lo dices tú al menos digo, bueno, contigo ya he jugado alguna vez, pero es que, de repente un tío, encima en inglés, no sé, me saluda en español, me sigue hablando en español y me hace la pregunta en inglés, digo, oye, ¿a qué coño viene esto? Y le digo, good luck. Y me pone una interrogación y digo, ok, good luck, ¿qué pasó? Y me dice, ¿por qué? Y yo, pues, ¿por qué no? Es que, cojones, te ha regalado una skin así, porque sí, vaya face. Ni te conozco tampoco. La gente, tío. Ya, o sea, ahí me costó 15 euros, a ver lo de Cho'Gath. El que de Cho'Gath. Ah, la skin tontero. Un saludo de Yerai. ¿La skin esa qué dices? ¿Qué tienes? A ver, en mi main sabes. A mí me sal... A ti dijo un saludo de Yerai. Rodrigo, es esto, amigo. Yo he saludado a Yerai, eh, por si acaso. Me dice, no me vas a anular. No, no, no le he saludado. Esa es mi hijo de Rodrigo, del Cho'Gath. Me pregunto que se podía jugar, pero es que tiene un level base. Hombre, a ver. Si es medianamente bueno, pues bueno, pero... No, no lo es. No, es mi timo, déjalo. Vale, que se vale. Viste, como mola el Cho'Gath. A ver, quédate quieto, coño. No te veo. Pues nada, dejo de mirarte. Vale. Vale, vale, mira, mira. Mira, mira. Uy. Ay, qué guapo es eso, tú. ¿Con quién coño se choca la mano? Toma, pringao. Con un timo, hijo de puta. Jódete. Conciera, tendría que... Ay, que hay que ayudar, tú, hostia. No es verdad. ¿Distru? Hay que ayudar a un cula. No salió, Jonas. Se cayeron los servidores del Ash. Hostia, entonces me verá más gente, ¿no? Bien. Eso es bueno. Eh, porque hay dos en top. Hola. ¿Qué? ¿Qué hay dos en top? Bueno, tío, da igual el Cho'Gath, tío. Más campeones para comerte, tío. Claro, ¿no? No te quejes, tío. Encima se queja, qué asco. Puto mierda de timo este. Vete a traer... A ver si pudo tirar... Vale, ahí. Pero usa la planta. Bueno, vale, pues, ¿no? Creo que la... La ha puesto ahí para ayudarte a... Farmer. Manu está... Manu no se escucha, ¿no? Sí, Manu está vivo. Vale, a ver. Hace muchísimo que no juego con Zyra. Yo aviso. ¿Eh? ¿En serio? ¿Quién es el support? Timo ya no, porque está en top. No, aquí es en top. Es verdad que no hay, ¿no? No, pues, a aprovecharse de... De Zed. ¿Por qué no te vienes conmigo a top? No, gracias. Mierda. No, puedo ir, sí. Tranquilo, ya aguanto, tranquilo. Tranquilo, ya aguanto. No, puedo ir, eh. Puedo ir. Por ahí, coño. Que estamos aburridos, tío. Gracias, no le puedo. O sea, nivel 6, a nivel 9, a nivel 9, a nivel 9, a nivel 9, a nivel 4, a nivel 4, a nivel 4, a nivel 4. No, si le voy a sacar ventaja a estos. Si yo me hago aquí, yo que sé, uno me halla de espinas, por ejemplo, que ya no mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Shit. Y si el tema es manco. No. ¿Alguna? Y me mataron por hacer tonto. Voy a hacer flash, eh, ¿vale? Qué bueno. Ah, mío. De haber estado más atento, pues... Te voy a robar los minions. Ah, pues no. Ojo. No, no. Con Jin no me puede robar minions. Buah, está. ¿El que no? Vale, vale. Ahora te voy a robar todos los que puedas, tío. Joder. No, no, no. Es un main Jin, tranquilo. Nada, vas a puse el estar a oleada y nos vamos. No, tú corre. Jax, aquí el tema está muy tocado, eh. Es muy... Es muy... Muy aspeci. Vámonos. Pero vamos, que los dos me tocan los huevos, vamos. De una manera. No, no, no. Qué bestia, ¿no? Los dos me tocan los huevos. Joder. Macho. Relaja las tetas, ¿no? No, no. Joder. Macho. Si, los dos no me tocan los huevos, ya. Y mira, han necesitado la ayuda ya. A mí no me mientas. Ah, pa' qué te... Gracias por seguirme, Renata. Ha flasheado, eh. Ya, ya, sí, claro. Pues ha flasheado, ¿no? ¿Por qué ha flasheado? Porque estaba Jax. También, que se, ¿no? Acabas de suicidar y la OIN. Muy buena. Qué dios, tío, le he dado. ¿Le has dado? Coño. Mierda, tenía que haber confiado en ti. He dicho, este no le va a dar. Chao, monoco. La hay que confiarme, ¿eh? Ya está chula, el nuevo en uno, ¿eh? Te hace divertido. Te has visto las displasas de las skins. Sí, he visto, al menos el de... El de la Mighty. Bot uno. El del bot. Mola mazo. Pero espero que la risa sea la misma, la del... Sí. Que va de gilipollas. Lo ves. Vale, eje, tío. Era lo mejor de esas skins. La skin era una mierda. Si molaba era por el... Pero tocabas mucho los huevos, eso. Me encantaba. Sí, que matabas a alguien y... Era como hijoputa. Ay, qué mal, qué mal. Espérate, creí que iba a ir por ahí. Buah, le llegas a dar, chaval. Lo matamos. Lo mato. Joder, el cel. Una pregunta. ¿Y eso, jungla, dónde está? Ah, no sé. ¿Está fecado? No, no está fecado. No me... No me puedes robar ningún minion. Tres llevo. Ahí, de seguido. O así. Cuatro. No, no, no. Es que acabo de robar tres. Es así de seguido, Diego. Pero no está el skin. Tengo que recargar. No me voy a recargar todavía. No me puedes robar minion. Ah, pues no, amigo. Es eso. Así que poro. No, la menor. Tres llevo razón. Vale. Ahora te reportamos todo, tranquilo. No, no. Hombre, eso está claro. Tres llevo. Qué malo está, eh. Míralo. Tres llevo worth it. Si no matan igualmente, tres llevo worth it. Tranquilo. Coño. Joder, tú. Hostia, eh. He mojado el tecleo y todo, creo. Ya le pillo, eh. O no. Joder, macho. Este Ced. Vale, pues nada. Voy a tener que jugar en plan tonto, en plan melón. Porque la hostia. Digo, se va a mover para acá y se queda quieto. Aquí viene, Timo. Aquí viene, Timo. Joder, tú lo que quita, ¿no? El puto bicho este de mierda. De esa boca, chaval. De esa boca. Nacho, ¿y sería un niño aquí de cinco años viendo el directo? Tranquilo, que se muere. Nacho, esa puta boca. No hay más tacos, tío. No te vas todas, tío. ¿Cómo llega la gente como Ruri? Lo has sabido. Pero me dan like, así que los quiero. Eso es verdad. Estoy diciendo, hostia, tío. A ver si puedo baitear. También en funga, ¿no? Está un toro tanto, creo. A ver, si te comienes un poco menos el micro, pues yo creo que te entenderíamos todo. No, 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 no. Help. I love you. Lo matas, ¿no? Ah, lo mató. Sí, sobre todo la Hayax. Me va a meter a skill, va. Vamos a seguir. A ver, chicos, vamos a Rhinos como en uno. Joder, tío, es que se me olvidaba que son dos top, tío. Que se me podía matarla a esta mujer. Hostia, te he dado un mazo alto, macho. No escucho ni la música. No, no te bajes, cabrón, que ya te bajo yo. Ahora te he subido otra vez, tío. Bajo mis... Vale. Con mis sentimientos. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estaría bien aquí que... Estaría bien aquí que viniera algún soporte de esos. Estoy yendo, estoy yendo, que estoy yendo. Madre, mi maestro J sale de la nada. Ok, que yo sí choba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo la ulti, la acabo de conseguir. Ahora sí que estoy yendo. Hola. En serio, soy fan. Joder, Ana, yo también bajo totito. Va, chavala, tú puedes con todos. Claro que sí. Mientras tanto, el AD Carry en la bot le... Vamos, ahí se asculpe. Espera, pero en cuanto se acerquen, tiro la... La estoy nada concentrado, tío. Llevo otra rank en profundidad Hasta luego Y te la llevas tu con las plantas Chicos, como se hace Me muero Me muero Que mal lo hacéis cabrones Un poco más de entusiasmo Ayuda Ayuda Que mal actúa Isca, estoy yendo Y porque habéis dejado solo a Jax Pero mira mi vida Pero mira mi vida Pero mira mi vida Si nos cae bien, dímelo Y paso de él también Yo estoy yendo Yo creo que el timo es un poco estúpido Bueno, la voy Mía Pero para que llevas No sé, seis Vaya, ya voy a parar Tú, elu, gilipollas Vaya Vaya Que asqueroso Nada, pasa de hacérmelo, soy un buen tío Os lo dejo Y es que si no me lo iba a robar Chogaz Mentira Oye, para nada Chogaz tengo que viciar Chogaz, Chogaz Chogaz Bueno, que chulo Que chulo, ¿no? Que chulo, chaval Te ha matado ya una vez Te ha matado una vez Gracias por seguirme Gerai Dierolina El destructor Serenato Chicos, si estoy hablando con los subs, calla la puta boca Coña Como sois, tío Eh, maté por aquí, no me ha visto, eh, no me ha visto Espérate Eres invisible Hacemos el del Aldo Ho, 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 tona Ya por culo Ah, te ayuda a farmear Igual te lo robo Seguimos Amaro, a nueve minions Es el que más va a ayudar Amaro, a nueve minions es el que más va a ayudar Yo putela hoy Ala, ala, ala Pero no, esto es, esto es abuso Esto es abuso Esto es abuso Alguien, me ayuda Si, voy a mi No, a todo marco No, a todo marco No, a todo marco Si le recteo Si le recteo que me dais Nada Hostias Vamos a tirar mid Vamos, Nunu Tú y yo Vamos, Nunu Tú y yo, compañero No, el mordisco de mierda Es aboca eh Que hay niños Esa aboca eh Está sin dientes Que tiene 3 años Ah, que mierda es una palabrota También Le pueden tirar el diente o sea por mierda Con dos palabrota tío Tío, enserio ¿Estoy a pillarme la hind en uno? Yo que no me la había pillado solo con la Si la van a mantener Con el reward Yo me lo pillo Digue si venga vamos ahí Tío, cuatro plantas chaval, cuatro plantas No, no está la planta, tío. Me van a matar. Alguien me ayuda en top, por favor. No, paso. Tío, lo que estoy en dos pa' uno. Te han matado, sí. No eras main shogat, tío. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Podías con todo, me dijiste, tío. No, tío. No joder que no. No. Vale. Voy a subir este vídeo solo para poner el momento. No, hija. Hago un fan de mi canal, de mi canal. Ya sí, eso. De tu canal, ¿no? Lo has dicho. Lo tengo, tío. Estoy yendo, estoy yendo. Tengo ulti, ¿eh? Lo voy a hacer un canal de eso, lo voy a jugar chocat. El mejor chocat de Upwaste. Lo verás en Bronze Age. No, fuck, fallé. No quise subir a Challenger para demostrar que era el mejor jugable en zoom. Estoy yendo pa' top Yo no Estoy yendo pa' top Alguien me ayuda Yo estoy en top Chicos Matemos al Timo ¿En serio no le he dado? No le he dado Pero tío, ¿qué cojones? Matemos al Timo Matemos al Clown de Gerard Apaga Timo Oh, le ha dado Dolce Si le he dado Pero cabrón, estirala Muévete Tiene prender, no se cura, eh Vale, perfecto Uno de mierda Muévete Esa boca, Nacho Que asco das, tío Dale Respeta Respeta, brother Respeta Que no digas tacos Puto Ah, vámonos Andele Tiramos en medio Yo me voy Esco no Tengo 1400 Me voy a comprar unas Unas cosas bonitas Es el inmortal, tío No la sé Vale, vamos a pegarla Ah, mira, ya que no me llega pa' botas Me pillo esto, tío, ya está ¿Qué nivel existe? ¿Qué le habéis hecho al Zed? Pues Un buka que aéreo, tío Lo han llegado por dos pa' botas Pero que yo lo he hecho en dos pa' uno y no me han dejado la mierda Si Pero es que no digas tal Ya, pero Zed no es tanque Piénsalo Ah, y que he hecho gaza al primer bruto también es tanque No he hecho gaza al principio aguanta mucho también Más que ese Zed, seguro Estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí Os vendo Hasta luego Podemos matar a este, eh Bueno, en un momento ¡Darle, darle! Aprovechad Bueno, vale Yo me he hecho un hecha Joder, macho ¿Quién tiene...? Qué asco dais Estáis invocando aquí tentáculos Me están dando por todos lados Che, que le he pillado Ringo Vale, saco la seta esta, me encantado Jojojo Ah bueno Esta Zyra OP 7-0 Joder... 7-0 Madre Day Zyra le cagre y insoporte tío 2-1-5 Bueno, el nudo que me ha robado el gordito Uy, qué asco Es el support, tío A mí no se me roban minions, tío No saben jugar al lol Ahora, vamos a fiar ¿Quién tiene un micro ahí? ¿Me han puesto? ¿Quién tiene un micro por lo que estén hablando? Hostia Más mala la pregunta A la nonu Me estoy yendo El nonu killer Ay, puto, comen Miren cómo esquivas esas setas Ay, puto, comen Me estoy yendo Mira, mira, se la hacemos, eh Ay, tolay Ah, estás muerto, no Bueno, pues chicos, me voy a hacer, me voy a hacer por aquí Qué mal, esta parte está grabada Tengo ulti eh, tengo ulti Tengo ulti, vamos con todos Vale, esta con mi gaseta, pringao Que hace esta aqui? Motivao este, tengo el ulti eh, tengo el ulti Joder tía, haber baiteao Macho Mira, se lo hacemos eh Es una malisima esta, me instalado ahí tío Te matos y mordes Con eso si que es penoso macho ¿Quién uno? Robemos medio No esta mal la skin esta vecina eh Oye, mi pregunta es Que micro tienes tu Nunu? Me cae gordo Joder Jim cabrón No lo voy a ir pronto Ala, ala, ala Los oidos, los oidos Yo creo que te voy a mutear, vale Nunu Queridarle, gracias Joder Hostia Me esta rajando el cuello, coño Tengo la E, tengo la E Tengo la E, voy por el otro lado Bueno vale, espera Alguien me ayuda con el Teemo, por favor No, vale voy a top Por ti eh For you Vale Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo En puto comien, en puto comien Se lo hacemos eh, le baiteo, le baiteo Vamos loco, hasta luego Amo Me muero Que KS me han hecho chaval Tiramos torre, tiramos torre, tiramos torre Como le robais kills a un support, que asco dais tio Sentimos Me da igual Me da igual, yo tiro la torre Oye, pues a ver si le pillo con la tonteria Tengo ulti eh, tengo ulti Tengo ulti Pringao Madre Uy, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen, joder lo que mete mis plantas tu con la ulti Madre, niño Hazte con la P No, eso esta claro, estas tu que no No, voy a vallitar, esperate me quiero quito Joder, no, no, ya la has cagado Cagado por lo menos a este, yo que se, una redencion Vale Una mierda, con tiras y redencion Que mal actua ahi, y pone el otro un ward Joder man Y para que vayan a romperlo Si, van a ir a romperlo, van a ir a matarme Ahí no se ve Y hay que de verdad, creo que no se ve Me piro Oh Que os jodan Eh, estábamos, estábamos, estábamos mal Vale, tengo relay Esto va a ser liber Que alguien vaya ahora, pues ya, no Yo estoy en el nivel, un poquito Panampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp No, no, no mueras, todos te queremos, si te mueres hazte la risa No, yo no, estoy yendo a top, eh Venga, chogaz, tú y yo, contra el mundo ¿Chogaz? Qué ninaza, qué ninaza, chaval Qué ninaza, tío, qué asco das Yo creía que eras un hombre No hay dolor, no hay dolor, voy, eh Pero métete, eh, si voy a baitear yo, te jode No, ya, es un poco tarde, cabrón Que va Hitman a top No están botes, ni siquiera un montón de hit ¿Me has robado la zeta? ¿Me has robado la zeta? Sí, tío, te has robado la zeta Puto Que no, que son de pado, que no, yo paso Macho, que joder baitear, que tengo gusto Venga, venga, por los loles Sí, ahora, a la hora Me ha rimado y todo Me va a ser a la mañana, no te jode Me te jode Hala, de nada, eh Te lo he dicho G ha sudado G nos ha visto ahí, chaval Voy a vender ello ahí, no me cae bien Oh No, el Pues esta puta hace el flash, eh Que plasma que hace el macho Si Me he cao todos los minions Nooo Casi todo A por G Me doy Vamos Jhin Dos Tres Cuatro No falla ninguna bala ¿Y cuánto daño has hecho? Una puta mierda Buena, no, no me ha gustado esa Ya ves Mejor que ves un tío Uy, esta capa ¿Qué pasa? Me doy Yo también Bueno, que pro sois Por favor Mío Soy muy coreas Tenemos de Corea del Norte Por favor Nos seguimos preguntando porque estamos en pronto Mejores que los de LAN Mejores que los de LAN Mh, 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 mh Hacía mucho, no, no, no Por favor, que tienes sujetores de LAN No, porque, por favor, que tienes sujetores de LAN Jajajaja Vale, era broma, chicos Soy la, sois la hostia Jajajaja Voy a hacerme el luz Para nada me ha visto Para nada me he visto directo Ve, no, no Quédate el luz No me lo robes, no, no, tío Eso es asqueroso ¿Ha hecho flash? Ah, ¿estás de cuña? Ya, me queda igual ¡Me lo quedo pringao! Ay, qué pena das, cabrón A ver tú, vamos a... Baitale, baitale, baitale Hazme caso Justo en cuanto salte, qué asco Creí que me iba a saltar Pues no sabía que estaba Mi mente dice algo que te va a dejar vendiendo No sé, pero me ha hecho una gracia, ¿no? Intentándome a robar el loot Mira, chaval, un lag Venga, quiero cambiar de forma ya, por favor Sí, sí, sí Tío, la cifata, jo, jo, jo Tío, ese es Santa Claus, no me jodas Me cago ¿Has visto hasta aquí, entero? Qué mal lo hacéis No es... Qué mal actuáis Tú no serás tonto Tierra la gracia Tierra la gracia Uff, tolo, minio, cojo, qué rapido farmea esta... Wolfard Lunu versus Timo, madre mía Es que... Es... Es... Es pro Timo, es la Z En realidad esta skin es la... Es la leche, tío O sea... Con cambie de... Con cambie de forma Con camor de eco Proba a ver si lo ha robado Hola, me llamo Chogafuladee Qué tal... Venga, y se llama Talon Básico 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 Y es tontito Más, madre, el Knife Mío Voy a pulsar esto, mal, ¿no? ¿Chan chan chan chan? Vamos de exploración Ah, vale, el refilio al refilio 9 caso ¿Por qué se focus hace a mi persona? No sé ¿Yaxx es pro? ¿Yaxx es pro? ¿Yunca hay destineros como este? Vale, la he acusado yo Yo lo quiero en mi casa, este es lo que que... ostia, no me han matado, ¿voy a intentar que no me maten? A ver si puedo hacer un perfect Me hace hilo, ostia, que viene Tengo la E Ese talon te denetea Uy, se la acabo eh No, no tiene ultima, la tiro a mi Y en general está un poco Jodete Oye, que cc es nivel 8 Que cc es nivel 8 No es tier Es que este tema no lo hace Y no se la pone Joder, como se se escucha, coño Te he bajado a ti, Mini Oye, que yo lo bajo eh Yo lo bajito Estoy el 34, osea Un besito, Mar Estamos haciendo el tolaia aquí un rato Quizás este gameplay os suba y todo Mira, mira, mira Os voy a salvarlo, sabéis Mira, vamos a poner el prender Así no se puede curar Jodete, coño Te la has robado What, chaval, que mala persona Yo que no he robado ninguna kill en esta En esta del playlist Que asco deáis, tío Todas las personas sois, tío Yo no te veo alguna Jodete, choga Mórete Mórete Pero si le quito un montón de vida Estas de coña Mira, eso ahora no va a pasar nadie Que malo, y falla el Minion Uy Ya me ha aguantado Eh Oh Hostia, que buena Joder Poca dura Que reacción tienes de mierda Joder, que hostia un macho Mira, mira, habla contra la planta Joder, parece otro campeón la planta, macho No se lo he tirado Espera Espera, ahora tiro a la E Espera Espera, no se lo ha tirado Es el hermano de Mappay Uy, el pare Pues casi lo mato, eh Joder, Timo Joder, Timo Que malo es el Timo, macho 4, 10 ¿Qué es lo que me llamo? No puedo dejarlo, me voy a dejarlo Me piro Eh Zed, te puedo deletear, porfa Voy a hacer ahora para tirarme a Tony Zed, porfa, porfa Porfa, ven, ven Es que vengas, coño Quiero cambiar de forma Que bonico soy, porfa Precioso, ¿Cuanto vale esa kill? Porque es una mierda No, 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 no Va cambiando poco a poco de forma Ya, lo sé, lo sé Estoy yendo, estoy yendo No, la verdad es que está divertido A mí es que las oscuras Creo que es épica, pero yo la tengo definitiva A mí es que las skins esas oscuras nunca me han gustado Fíjate Estoy yendo, estoy yendo, aguanta chocazo No hay un puto comil No se me espera, no se me espera Si, si, tranquilo, si, yo Te me haga sanguinaria Yo cuando me tenga sanguinaria ya es como aguanto No me dejó a la de ahí, casi por ahí ya, no sé por qué Oh no, vienen, nos van a matar Me ha tirado Oh, que daño, por favor Oh, Dios mío, es buenísimo Joder, desapareció Que me digas palabras Él no sé, pero tú no Hostia, que viene Nooo Dios mío, ¿Faker desde cuándo es una palabrota? Uy, me pillé Joder, pobre Estoy llegando Se hace falta uso flash para delitar a la última mona bala Jajajaja Se ha muerto, tío Por favor Fíjate que dije a lo mejor Toma Z, está pronto Mirad quién viene por el flash Tito Willyrex Uy, una ira hoy Willyrex Adentro Adentro Vámonos Vamos Jax, tú puedes Hostia, que vienen Uy, el uno me rompó Pringao Vamos Jax Se lo hicimos, güey Vale, a ver, vamos a tirar esto Y me piro Yo también quiero 93 minions Y soy support Dígase Lo único que yo Voy solo 10-0-13, tío Que me muera mucho hasta aquí Mira, miradme, miradme No, no quiero Vale, me voy a pillar esto ¿Por qué no? Y ahí se ha llegado, ¿verdad? ¿Quién ha hecho eso? Ah, lo que lo habéis matado Yo Mira lo que meto Mira lo que meto con básicos No lo que meto yo Nadie lo hace tan bien como yo Yo bajo torre ver Más sittport Abone Ho Ne Voo No Y Y Y En En